Música Ganaste el 2007, 2008 y 2009 con tres cuentos ¿Qué recuerdos tienes de la experiencia de haber participado en el concurso? La experiencia fue muy buena y porque me ayudó a desarrollar dones que tampoco sabía que tenía y que de a poco fui descubriendo La especialidad de tener la capacidad de escribir un cuento, una historia y relatarlo Bueno, se siente alegría, felicidad de uno mismo porque se sabe que uno puede lograr cosas que antes pensaba que no lo haría ¿Y cuándo empezaste a escribir una semana? Bueno, para ese cuento fue la primera vez que escribí porque igual mi mamá me ayudó a incentivarme más a escribir un cuento En el 2008 ganaste el primer premio a la categoría que es Tegue con el cuento que se llama La vida de un Lilium Sí, que la historia era de un Lilium que vivía en una florilla que era una empresa que tenían unas señoras ellas eran señoras de esfuerzo y cada señora tenía un problema de ahí las flores iban escuchando sus problemas, cómo lo relataban, los sentimientos de cada una después el Lilium viaja porque lo compra una pareja una pareja que entra a la florería que ellos vivían muy felices y el Lilium tiene una historia con un clavel el clavel le cuenta que que lo más hermoso, por decirlo así lo más hermoso para una flor sería terminar como en un libro de alguna persona para que relata su historia y quedar guardado en esas páginas para que siempre lo recuerde entonces al final el Lilium se va con esa pareja a la casa de ellos y el joven de esa pareja tiene un accidente y la mujer se puede muy triste porque esas flores eran el único recuerdo que les quedó de su pareja entonces en ese momento el Lilium se acordó de lo que le dijo las palabras del clavel y al final termina haciendo eso terminan las páginas del libro del diario de vida de la mujer ahí guardado ¿Y por qué elegiste un Lilium? porque es una flor que me gusta, es muy bonita y aparte que a mi mamá también le gusta esa flor ¿Y se cultiva acá? Sí, también la venden por aquí hermosa esa flor, muy bonita ¿En qué curso estabas cuando ganaste la primera vez? La primera vez en 2007 iba en sexto sexto básico O sea, ganaste en sexto, séptimo y octavo Sí, en séptimo tuve el primer lugar ¿Y hoy día estudias en el liceo con la especialidad de gastronomía? Sí, gastronomía ¿Qué planes tienes al futuro? ¿Qué te gustaría hacer? Bueno, en el futuro me gustaría desarrollar más esa materia, lo que estoy estudiando para lograr algún día si tengo la posibilidad de ser un chef si poder viajar a otros países, cocinar, hacer muchos tipos de comidas ¿De qué manera crees que la literatura tiene un lugar en tu familia? Sí, en mi familia es importante sobre todo en mi mamá que le gusta leer mucho siempre ella está leyendo, contando historias, cosas así Sí, yo creo que como que de ella viene más lo que me incentivo más La inspiradora, digamos Digamos así, una cosa así ¿Y tiene buena acogida en el resto de la familia también? Sí, vos también También, sí, siempre se está leyendo algo a mi papá también le gusta leer historias Yo, de repente, mi hermano también ¿Y qué te gusta leer? Me gustan más las cosas así como... por decirlo como de acción, aventuras, cosas así ¿Tú crees que existe el hecho de que existe el concurso es una buena oportunidad para los niños que quieran... Sí, es una buena oportunidad porque de repente hay personas que tienen un don y no tienen la posibilidad de desarrollarlo y concursos como este los ayudan a incentivarse más a escribir y dejar volar su imaginación ¡Gracias!